buenas noches buenas tardes buenos días dependiendo la hora la que nos esté viendo quiero contarles quiero contarles cómo abrir tu cuenta demo soy javier torres y te voy a acompañar en este proceso para one prime para one prime vamos a tener esta dirección que ya se la voy a compartir también por acá vamos a ingresar en esa dirección y vamos a ver que aquí viene cómo registrar tu cuenta demo vamos a colocar nuestro correo electrónico cualquiera que sea el correo que tengamos por acá y vamos a utilizar una contraseña listo ok la contraseña usted decida utilizar vamos a ver listo hacemos check 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 y comenzar ok listo aquí tuvieron que enviarnos un correo vamos a buscar en nuestro correo electrónico que fue lo que nos enviaron vamos a buscar acá en el correo y podemos ver que aquí nos envían la información de menos un segundo para mostrarles el correo y este es el correo que recibimos felicidades bienvenido ahora tienes una cuenta demo de 10 mil dólares te dan la opción de entrar a tu cuenta real también y listo ok ahora aquí pues básicamente piden varias cosas simplemente vamos a colocar los datos muy rápidamente y listo yo creo que ni siquiera necesito colocar el teléfono para poder abrirlo ok si me pide acá vamos a ver y mi teléfono listo ahora sí estamos listos entonces vean que ya tengo la cuenta demo ya tengo mi cuenta demo creada vamos a darle en iniciar sesión y automáticamente me va a cargar una página en donde voy a poder operar aquí hay varias cosas que quiero mostrar en el número uno cuando carga tu página cuando carga tu página nos vamos a ir a la parte izquierda aquí donde tengo mi cursor vamos a seleccionar tipo de opción tipo de opción aquí vemos que dice alerta vamos a cerrar eso no nos interesa de momento y tipo de opción vamos a escoger 60 segundos la opción número 2 tipo de opción 60 segundos y listo que es lo que nos va a permitir esto nos va a permitir nos va a permitir que cuando nuestros traders nos digan que la operación es a un minuto 3 minutos o 5 minutos usted pueda seleccionar ese tiempo de ejecución en segundos en segundos 60 segundos 1 minuto 120 segundos 2 minutos 180 segundos 3 minutos y así hasta 5 minutos que serían 300 segundos el trader nos va a decir euro dólar 5 minutos venta básicamente esamba esas van a ser las instrucciones entonces si el par de monedas si el par de monedas vean que quise euro usd vamos a estar atentos chicos euro usd venta a 5 minutos lo que quiere decir es que entonces vamos a seleccionar acá 5 5 minutos 300 segundos y si me dicen venta botón rojo y ya estamos en una operación de venta que va a durar 5 minutos si me dicen otro par no sé se me ocurre vamos a buscar un nuevo par acá vamos a buscar vamos a ver australiano dólar au de usd australiano dólar por ejemplo y ahora el trader dice ok chicos vamos a buscar el australiano dólar para una compra a 3 minutos entonces 3 minutos son 180 segundos y como dijeron compra vamos a tocar el botón verde de compra entonces ya están seleccionados los 3 minutos en el momento que el trader me indique que yo puedo colocar la operación en este caso recuerden dijimos compras voy a colocar la compra en el botón verde compra significa que el mercado va a subir venta significa que el mercado va a bajar por lo tanto australiano dólar compra en 5 perdón en 3 minutos y hacemos click listo transcurrido el periodo de tiempo de la operación nos daremos cuenta si la operación se gana o se pierde listo básicamente eso es no tienes que configurar nada más tienes que prestar mucha atención a las operaciones que nos van a dar los traders tienes que entender que estas maratones o que estas clases de demostración son es son para demostrar si tú quieres aprender las técnicas si tú quieres aprender cómo es que tú puedes desarrollar esta habilidad para poder generar ingresos por tu cuenta tienes que formar parte de nuestra academia y nosotros con mucho gusto te vamos a guiar para que puedas aprender a desarrollar esta habilidad rápidamente quiero contarles vean lo que está pasando lo que está pasando por acá lo que está pasando por acá es que en el momento que esta vela así se llama en el momento que esta vela empiece a superar el nivel de entrada aquí vamos a estar viendo que nuestra operación va en positivo cierto quiere decir que la del euro dólar está en positivo porque tenemos una ganancia x aquí estamos en negativo o en cero porque el mercado va hacia abajo cuando nosotros tomamos la decisión de que podía ir hacia arriba importante por ser cuenta demo no hay mucho problema pero tú puedes cambiar el importe acá si yo quisiera tomar una nueva operación déjenme borrar esto por acá si yo quisiera tomar una nueva operación por ejemplo de 100 dólares yo cambio el importe acá y puedo escoger otra moneda otro par de monedas por ejemplo la libra dólar y aquí simplemente voy a decir ok una venta a un minuto venta un minuto y quiero colocar 100 dólares venta un minuto ya y vamos a dar tiempo que finalice esta operación a un minuto para terminar esta capacitación rápida de cómo abrir tu cuenta y de cómo operar yo no sé si ustedes lo vieron pero este vídeo no se tardará máximo cuatro cuatro minutos o una cosa así y listo eso es todo chicos eso es todo ok listo ok vamos a ver aquí vamos a ver está bueno el mercado se nos fue en contra en esta operación puede ser que se pierda puede hacer que no en la del australiano dólar faltan 11 segundos para que termine vean que nuestro punto de entrada fue esta línea verde punteada y nuestro punto de salida le faltan dos segundos uno se ganó se ganó esa operación así como lo viste que en este momento en tres minutos se ganaron esos 18 dólares ok nuestros traders profesionales son los que te van a cantar o te van a decir cuáles son los pares de monedas aquí tenemos euro dólar australiano dólar y libra dólar ellos nos van a decir cuáles son las operaciones y tú vas a seguir las instrucciones familia abierto se despide espero que esta información sea de mucho pero mucho valor para ustedes y ya saben que nos pueden escribir nos pueden contactar para cualquier consulta saludos y nos vemos en el futuro chao 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 gracias